¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tengo mi bolsita de productos acabados. Eso sí, los productos acabados normalmente son un vídeo un poco largo, así que no sé si lo dividiré o lo dejaré. Eso sí, tomaros tranquilidad, eso sí, poneros ahí con el móvil ahí, con 20 almohadones o con vuestra tacita de té, así que podéis parar el vídeo y luego volver. Y como siempre, bueno, pues que me dejéis comentarios si estamos de acuerdo, si no, si todo ese tipo de cosas que me encantan y que os suscribáis al canal, que se me olvida. Bueno, pues empezamos. Lo primero, pues os digo lo de los comentarios que es súper, súper importante. Este producto lo compré en iHerb, yo os dejo todos los productos, todos los enlaces, todos debajo del vídeo, también en este, pero este producto a mí en cuestión no me ha gustado nada, de nada. Ya me lo dejasteis en un comentario, pues os digo que me encanta que me dejéis comentarios, porque me dijisteis que no endulza lo suficiente. No es que no endulce lo suficiente, es que yo, por ejemplo, con bolsitas de stevia he hecho una. Con esto tengo que echar dos, entonces podrá ser todo lo natural, tener cero calorías, pero si tengo que echar tanto es que al final le dan 35 paquetes y vamos, es que no te da para nada. Y como sea un poquito así fuerte, que tenga un poquito de, pues eso, de chicha, el té o lo que sea que te estés tomando y, es que vamos, es que le puedes echar ahí los 35 paquetes, que es que a mí por lo menos no me gusta. Luego me dejáis en el comentario, ¡me encanta! Perfecto, dejádmelo. ¿Qué más? Bueno, pues este producto es un acondicionador que me he comprado, y eso que no tengo ahora mismo el pelo para hacer vídeos, pero hay veces que es como, tengo que grabar sí o sí, que es este de la marca FITO, y bueno, pues estoy ahí que igual me lo voy a comprar, porque es que es bueno, buenísimo. Y bueno, pues es un acondicionador para pelo normal, a seco, pero una de las cosas que me gusta es que no apelmaza nada. El pelo queda súper, súper, súper suave. Yo no había probado nada de la marca FITO, y la verdad es que le voy a echar un vistazo yo a la farmacia, no sé qué tal estará de precio, porque, o seguramente lo compraré online, porque además es un sitio que tiene como comparador de farmacias y tal, y por ahí picoteo. Bueno, ¿qué más? De la marca Sierra B, ese también es de Aiger, vaya producto tan odioso. Podría ser un, hacer un vídeo yo de productos que odio de Aiger, no sé, ya me decís en comentarios si queréis que lo haga. Bueno, pues es esta crema de Caléndula, no me gusta nada. Es una crema todoterreno, es decir, que la podéis utilizar para la mano, la podéis utilizar para la cara, la podéis utilizar para el cuello, para lo que queráis. Pero, hidrata, pero para la cara. Y eso, es que vamos, yo no... Esto no lo veo, a mí no me hidrata esto lo suficiente. La veo muy, muy normalita. Vamos, para eso no hay que pedirme Aiger, vamos, es como si la compraréis para mí en el chino de ahí al lado. No me gusta. Luego, de la marca Bavaria, esta crema corporal reafirmante, y bueno, pues no está mal. La verdad es que sí que me ha gustado. La verdad es que yo no sé qué hago con las cremas corporales, que es que me vuelan. Y hablando de cremas corporales, esta de L'Occitane, que bueno, pues es Le Perlet, Fleur de Cerises, Cherry Blossom. No sé, no sé ni pronunciaréis. La marca L'Occitane tiene buenos productos, no son nada de baratos. Yo tuve un problemilla con atención al cliente, con una crema que me salió mala, y me dijeron que está guartas. Y entonces ya como que llevo tiempo que no compro nada. Y tenía este probador en casa, y es que vamos, uy, le queda un poquitín. Es que me encanta como huele. Huele de maravilla. No lo voy a abrir ahora. Pero, genial. Hidrata muy, muy bien. Nada que decir. Me encanta. Igual que os digo lo de atención al cliente, el producto es una pasada. Bueno, ese también es de Aiger. Es un serum que se llama Astaxanthin. Y bueno, pues este serum realmente es un componente de los componentes que le suelen poner a los serums. Entonces, algo como muy, como que es muy bueno para las arrugas y todo eso, ¿no? Y bueno, pues dice que es un potente antioxidante que puede ayudar a mejorar las líneas y la elasticidad de la piel. A mí como serum, sí que me ha gustado en el sentido de que parece como que es bueno cuando lo empezáis a utilizar habitualmente. Lo único que no me gustaba era el tema del olor. Me recordaba, y eso que a mí el olor a aspirina me gustaba, pero me recordaba como un poco como a un medicamento. Tiene así una textura un poco rara, una crema así naranja. Pero bueno, no está mala. Así que como serum no sería el serum de mi vida, pero bueno, teniendo en cuenta que es un componente, pues es que tampoco le podemos pedir exactamente que tenga, pues eso, la textura de una crema. Y luego lo mejor lo que tiene de la Astaxanthin este es un 1%. Pero bueno, luego estuve probando, bueno, pues de Bruno Basar y este me vino una de las cajitas de belleza que a veces de tarde compro. Y bueno, pues eran estas sales de baños y la verdad que eran con cosas así como de uva sales de baño con extracto de uva. Se quedaba el agua morada, preciosa. Y la verdad es que las disfruté un montón. Porque una de las cosas que pasa cuando te conviertes en madre que es como ¿Dónde está mi tiempo para meterme en la bañera tres horas? ¿Cómo haces tú con los patitos? Pues como que la cosa cambia un poco a veces. Entonces, bueno, pues este en cuestión lo disfruté un montonazo. Yo antes utilizaba muchísimas sales de baños y últimamente no. He razón porque noto como que me reseca la piel. Yo no sé si vosotros sois de sales de baños o no. Me lo ponéis abajo. Pero bueno, madre mía, este cómo se ha quedado. Que parece que está ahí medio podrido. Bueno, este de Iberrocher en una edición limitada con olor cacao y pistachos. Y olía muy, muy bien. Tenía un verde precioso. Pero vamos, ahí se ha quedado asqueroso. Pero bueno, yo os lo enseño. Si lo veis, la edición limitada de pistachos olía muy, muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues esta crema de contorno de ojo de Isabel Preissler. Que bueno, ya las que nos gusta mucho el tema de maquillaje. Sabemos que esta marca se ha ido a tomar por saco. Y razón por qué? Bueno, pues no se sabe nunca. Porque yo lo he hecho en sacar la caja que todavía no termina el contorno. Bueno, yo creo que en parte, bueno, pues yo creo que no es una opinión personal, ¿vale? Porque las opiniones son colores. Pero yo creo que a lo mejor el tema del marketing se lo deberían haber currado un poquito más. A lo mejor, pues haber salido un poquito más, a lo mejor en tanta revista o en tanto programa tipo hormiguero enseñándola. Pues a lo mejor dando más muestras que, no sé, pues que la blogger podamos a lo mejor decir, pues he mandado una muestra. A lo mejor muestras de estas, ¿eh? No estoy diciendo que te den un bote. Eben, me ha venido en una cajita de belleza tal muestra. Entonces, pues eso, que se corra un poquito la voz. Y yo creo que lo que ha pasado un poco es, yo soy Isabel Preissler, que bien lo hago, me lo he currado mucho. Y la verdad es que los productos son bastante buenos a mí. El contorno de ojo me ha gustado un poquito menos, pero la crema bastante bien. De hecho, yo los compré porque hice, ya os digo, que pido mucho por farmacias online los productos. Cuando los hago los reviews de productos de Galenic o de Aven o todo eso, me los compro en farmacias online porque me salen más baratos. Y me vino una muestrecita, así de estas, de la crema y me encantó. Entonces yo necesitaba un contorno de ojos y dije, ostras, pues cuando necesite un contorno de ojos. Porque además, contorno de ojos, la gente dice, yo no encuentro el serum de mi vida, yo no sé si os pasa. ¿Vosotros encontráis el serum de vuestra vida? Pues yo lo que me pasa es con los contornos. Yo serum, es como que me, hay veces que me da esta pereza de ponerlos porque hay veces que no, son un rollo los serums. Es como mucho prometer, mucho prometer hasta, hasta que te la metes, ¿no? Y una vez que la has pagado, fuera. Pues, pues esto, eso pasa, a mí me pasa con los contornos. Yo los contornos o los veo muy flojos o los veo tan, tal, que no van para mi edad. Y bueno, pues me encantó la crema y dije, ostras, cuando junte tal y cual, pues me voy a comprar la crema tal y cual. Bueno, pues al final, como esa crema se ha ido a tomar por saco, ¿sabéis dónde he comprado la crema y el contorno de ojos? En el Alcampo, que voy por el pasillo y veo promoción, 50% las cremas de Isabel Preyle. Claro, habían volado todas, quedaba el serum, el contorno de ojos y dos cremas. Y yo me cogí el contorno de ojos y la crema. La crema ya la había probado, me ha encantado. Y el serum, el contorno de ojos y lápios este, regula y regula. Así que bueno, pues una crítica constructiva, a ver, no sé, si la habéis probado o no, pero está bien. ¡Ay! Esto lo he sacado no por enseñar vinaca, sino por comprar un cacharrito, que no sé si me lo he traído. Bueno, pues si no, luego hago un zoom para que lo veáis. Que me lo compraron y me ha costado, no sé si eran 20 céntimos o algo así. Y es una pasada de cómo dejan las pastas de dientes. Bueno, ya lo veis. Así que nada, yo al principio no sabía muy bien cómo utilizar. Os dejo el enlace debajo, por si queréis comprarlo. Porque a lo mejor para una pasta de dientes, pues a lo mejor esta de vinaca no merece la pena. Pero a lo mejor si compráis, o para algún maquillaje o algo así que sea caro, o una pasta de dientes de esas de farmacia, que yo últimamente me las estoy comprando en farmacia. Aunque ya os digo que hay veces que como esta, que me las compro lo súper. Va genial, ¿eh? Mirad qué finito. Así que os lo dejo el enlace debajo. Luego de Yacel, bueno, pues este de vientre plano, lo enseño así porque, bueno, es como... Es una reafirmante que reduce el vientre. Y yo no sé si irá muy bien, pero yo creo que la grasa localizada... Ya, vamos, te puedes poner estos 5 litros que después de ser madre, yo no sé, pero... Eso de barriga plana tipo gimnasio, con una cremita... Yo creo que no, pero bueno. Luego me compré este primer y, oye, no va mal. Me lo compré en Iger, es de To The House. Y una de las cosas que me gusta es que trae un mogollón. Así que sale súper barato. Y luego es waterproof. Yo lo waterproof no lo he llegado a probar, si funciona o no. Pero como primer, pues oye, por el precio que tiene, está bien. Luego de Natural Honey, esta crema 7 en 1. Y la verdad es que esta sí que me gustó. El Iger de Juventud se llama. Así que si la veo en grande o algo así, es una que le echaré el ojo. La crema típica de Lidl, la de 100, como veis, no solamente utilizo marcas súper, súper caras. Lo que pasa es que cuando me compro así algo en condiciones, pues lo subo en la reseña para que la veáis. Y tal, y os hablo de las características. Pero cuando me compro la crema de Lidl, que voy a hacer una review, bueno, pues también la podía hacer, ¿no? Pero bueno, ya lo dejo para acabados. Y esta crema me gusta bastante. Esta no es la que dice Oku. La de Oku creo que es la versión Aqua, pero esta está muy, muy bien. Así que si ya tenéis así un poquito más de edad, como me pasa a mí, y queréis una crema hidratante y baratita, pues oye, está muy bien. Luego esta, ay, ay. Esto es para llorar, para llorar. Esto era una muestra de Iberrocher que me dieron. Me salieron hasta espinillas. Dios. Bueno, la enseño. Y además es que dije, ostras, yo pensé al principio que no era de la crema. La dejé a medio utilizar. La volví a utilizar y le queda un resto de mea. Bueno, bio-specific. Para pieles deshidratadas. Y yo creo que más bien es sin espinillas. Para pieles sin espinillas, pues señores, póngasela. Que le va a aceptar de maravilla. Bueno, ¿qué más? Es que tengo de todo. A ver, esto también es un probador. Pero cuando es un probador, aunque sea muy pequeño, pero que merece mucho la pena, yo lo enseño. Este es de Kenzo, ¿no? Porque sea Kenzo, a mí de Kenzo lo que me gusta es la ropa, que alguna cosilla que sí que le tengo para Jennifer. Y bueno, pues es la crema Belle de Jou. Y bueno, así es que me súper encantó. Yo no sé si esta, ¿dónde la he conseguido? Seguramente habrá sido en algún muestrario de estas de las cajitas de belleza. Hidrataba. No daba sensación. Grasa se absorbía. Era la crema perfecta. Así que si os la podéis permitir, que no sé qué precio tiene, luego la buscaré y os dejaré el enlace si la encuentro. De verdad, me encantó. Y además, que ya sabéis que, bueno, pues como que no se debe de oler algo así. Para oler un poco, porque tiene un olor muy sutil, pero súper, súper agradable. Y pone, bueno, Belle de Jou, dice For a Face Inhibit. Bueno, pues para una cara celestial, pues ya os digo yo que sí, ¿eh? Que vamos, de ángel, total, me encantó. Luego, el gel de baño de Eucerin. Eso también es de alguna cajita de estas de belleza que yo me compro, que a veces hago la reseña. Y muy, muy, muy hidratante. Este, yo creo que a lo mejor le voy a echar un ojo en verano, porque es verdad que en verano, pues a lo mejor invertimos un poco menos en champú, en geles y todo eso. Pero ya estás todo el rato y te duchas dos veces, tres veces, por lo menos yo, que vas a la piscina, que no sé qué, que estás sudando. Y yo creo que es cuando más deberíamos de invertir en geles en condiciones, porque la piel se reseca muchísimo. Así que este, para echarle un ojillo también. Bien, luego este, este, no sé, este me parece que lo trajo mi marido de algún hotel, porque ya sabéis que cuando vais a hoteles así, sobre todo en Estados Unidos, si son así pomposos y tal y cual, normalmente las cosas que ponen, pues eso, de, no me acuerdo cómo se llaman, Cometis, Cometis, no me acuerdo, suelen ser de marca. Y bueno, pues es la marca Malin y Coe, que yo es una marca que no conocía. Y bueno, pues venía esta, bueno, pues esta pastilla de jabón, es una pasada, porque además es que, no sé, a ver, últimamente es verdad que me gustan más las pastillas de jabón que el gel de manos, sobre todo porque leí que por ahí, que con esto de que tienes que hacer el efecto para que haga gel, para que haga espuma y todo eso, como que te limpia mucho más, porque normalmente el gel lo haces así, ti, 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 fuera. Entonces, como que te dejas más bacterias, es como que es mucho más limpio, por eso también, y también él dice, no, es que el lavabo se ensucia un poco más, vale, se ensucia un poco más, pero porque es como, como que tienes que enjuagártelo más, entonces te fuerza mucho. Eso lo leí cuando lo de la gripe, pues decía eso, que se recomendaba, que podías utilizar lo que quisieras, pero que va mucho mejor el tema del jabón, sobre todo para los niños, para que los obligues tú a darle ahí entre los dedos y todo, que con el gel de tal. Y este, madre mía, es que no resica, es que está genial, genial, genial. Así que si encuentro alguna cosilla de la marca, pues eso, le echaré la mano. Yo lo utilizaba para las manos, pero bueno, bueno, ahí que también se puede utilizar para el cuerpo. Yo la verdad es que no utilizo jamones para el cuerpo, no sé, cosas así. Esta, bueno, pues esa es una prueba que me dieron en una feria, estas de mujer hoy, cada vez más os subí una fotito a Instagram, y bueno, pues son las, estas ceramidas, cápsulas estas con ceramidas de Elizabeth Arden. Una pasada, me encantaron. Así que, bueno, pues a lo mejor, oye, dice que desear es gratis. Y a veces, pues oye, si habéis visto el documental de secreto, atracción, atracción, quiero cremitas de estas, pues oye, a lo mejor algún día me las puedo comprar. No sé qué precio tienen, así que, pero estaban muy, muy bien. Así que sí, os gusta. Luego el aceite en crema para el cuerpo de Mercadona. Este no lo voy a abrir, porque aunque lo tenga así, ya sabéis perfectamente cómo es. Entonces, me gusta bastante una de las cosas, es que a mí me gusta el formato aceite, y es una forma que, hago así, y huele, es que huele de maravilla. Una de las cosas que tiene es que, pues eso, no te chorrea tanto y todo eso, como el aceite. ¿Desventaja? Pues que el aceite hay veces como que queda muy superficial y no se absorbe lo suficiente. Pero bueno, a mí el producto sí me gusta. Este es el olor oriental, y huele de maravilla. Ya me están hablando por el móvil, porque está eso, tin, 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 tin. Pero bueno, ya me queda muy poco, que ya acabo. Un segundito más. El desodorante de Tous. Que bueno, una de las cosas que me ha gustado mucho de este desodorante, ya no es solamente lo de acabante, el olor y tal y cual, sino el formato. Yo creo que los desodorantes deberían de venir en este formato, que es como si fuese una colonia. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que no tiene gases nocivos y patatín, patatán, y ves cuánto te queda realmente, porque lo de los desodorantes es que no se ve. Que ya lo podía sacar Mercadona o uno de estos. Y eso que el tema de mililitros, traía 50 mililitros, igual que cualquier otro desodorante. Pero está muy bien, porque además no es como el spray que haces y no sabes ni de dónde ha caído. Aquí, como haces, chas, 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 como que lo controlas muy bien. El olor genial, la durabilidad normal, ni bien ni mal. Así que bueno, pues lo dejo ahí. Y otro productito más que os enseño, ya me queda muy poco. Luego, esto de hacerte la cera, de la marca Moon, este es de la cara. Pues eso, lo típico para el bigotillo, para lo que queráis. Y yo es que esto de formato así, como miel, como de azúcar, como... Una vez, vamos, es que me quemé. Que no quiero, que yo no le pillo el truco a eso. Yo entiendo que haya gente que sí, que sea muy natural y no sé qué, pero yo lo respeto, pero también las cosas ya no solamente que funcionan, sino que tienen que amoldarse a ti, no toalla. Así que yo os dejo el enlace si os gusta ese tipo de cosas, pero a mí no. Luego, el acondicionador micelar de Svarkov, el BC Bonacure. Genial, ese también lo subí en Instagram. Luego, esto sí que me ha gustado bastante, que es de Iger, que son, bueno, pues, una mezcla de tres plantas y tal, como una mezcla china, para resfriado o garganta. También hay que tomar una, porque tengo ya de tanto hablar en la garganta regulín, regulán, que hoy he aprovechado y he grabado varios vídeos. Luego de Día de Hermín, esta crema antiarrugas, esta también es una muestrecita, pero me ha gustado mucho. El problema es que he ido a comprarla y me he equivocado de crema y la que he comprado no es esta, y no me gusta nada. Pero bueno, os lo enseño exactamente para que la veáis. Esta sí que está bastante bien. Y luego, de la marca L'Oreal, Derma Genesis, bueno, pues el Elixir con factor de protección, patatín, patatá, y bueno, no está mal. Esta para el día no está mal. Y luego la última, la crema de vitamina E, mucho mejor que la de Coco Care, que venden en Eiger. Esta también es de Eiger, pero nada que ver. Bueno, pues ya me decís, si habéis probado alguno de los productos, cuáles os han gustado más, y enviaros un besito muy gordo. Hasta luego, suscribiros, like, 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 like.